Se realizó en el Hospital Policial la primera cirugía con el microscopio Pentero 900, una versión de última tecnología microscópica que ha llegado a nuestro país en los últimos días. Esta adquisición que ha hecho la Dirección Nacional de Sanidad Policial tiene gran relevancia en el área de la docencia, ya que por ejemplo se podrán transmitir las cirugías en el anfiteatro de dicho nosocomio, facilitando ampliamente la unidad de docencia que se capacita en dicho centro. Acá lo que estamos viendo es el primer microscopio instalado en Uruguay que permite la visualización de fluorescencia intraoperatoria. Es decir, el médico luego que se inyecta una solución de contraste puede visualizar cómo esta se va dispersando a través del sistema vascular. Tiene sistemas de grabación y de fotografía, uno puede grabar parte de la cirugía o fotografiar algún instante de la cirugía, incluso borrar, recondicionar, cambiar los filtros. O sea, tiene una pantalla con un touchscreen que nos permite una cantidad de funciones que eso no había en ningún otro microscopio hasta ahora. Es la primera sala integrada que hubo en Uruguay y es la más completa, sin duda, por lejos, o sea, con las pistas policiales. El sistema SCB que es el que maneja los equipamientos que hay en la sala, puede manejar las luces de la sala, la mesa de cirugía, y como ven acá el equipamiento que está allí es exactamente el mismo que tenemos aquí en la pantalla. Entonces, si yo aprieto aquí y subo la potencia, por ejemplo, se sube la potencia allí también en el mismo tiempo. Esto permite una practicidad y una enorme ganancia en tiempo, y por supuesto mejora la higiene de todos los procesos, porque se maneja una sola cosa. Todas las cámaras que ya mencioné que tiene la sala, se pueden elegir y mandarlas a los distintos monitores que hay en la misma sala, o, en su caso, por ejemplo, al auditorio. Esto tiene un micrófono y tiene un enorme valor docente, porque lo que permite es que el cirujano, en el momento que está operando, está comunicación con el auditorio, como ejemplo. También puede estar en comunicaciones por teleconferencia con un médico en otro país, pidiendo consejos o mostrando la cirugía. La operación efectuada actuó sobre una hernia discal.